Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a hablar de las dos mejores personas de Argentina, es decir, Lali y Leo Messi. Han pasado unas cosas últimamente que yo no lo puedo creer, pero vamos a hablar sobre todo esto en este video porque me parece súper interesante. Vamos a hacer como una investigación exhaustiva de todo lo que estuvo pasando y también hablar de cuál es su opinión sobre lo que pasó, porque me parece importante también. Les cuento que Lali hace unos días fue al Hormiguero, un programa de televisión de España que ella ya había ido, que ella fue básicamente a hablar de Sky Rojo, que es la serie que ella está grabando actualmente en Madrid, y también fue a hablar de sus últimos singles, más que nada de Como Tú, que es la última canción, que la amé, que estoy viendo a ver si la puedo subir a YouTube o no a mi reacción, porque no me deja subirla por temas de copyright, voy a seguir tratando porque me encantó esa canción, si la escucharon déjenme en comentarios a ver qué les pareció, pero me encantó Como Tú, incluso, bueno, Disciplina y Diva, que son las últimas canciones que sacó, también me habían encantado. Pero bueno, Lali últimamente la verdad que la está descosiendo totalmente en España, o sea, no me sorprende sinceramente porque es súper talentosa, pero le está yendo muy bien en España y me parece que ya ha cautivado bastante al público español. Estuvo buenísima toda la entrevista, yo la vi, no sé si está completa en YouTube, pero yo la vi en TikTok, en algún lado la vi. Pero bueno, entre todas las cosas que hizo, que bailó con el conductor, le mostró cómo hacer mate, habló obviamente sobre su nueva música y todo lo que está haciendo, también estuvo hablando sobre algo muy gracioso que pasó con Messi. Ella tiene, se ve, un grupo de famosos, porque yo no sé si ella se conoce con Messi, la verdad, no lo sé. Pero bueno, vamos a buscar en este momento, vengan acá a mi computadora, vamos a buscar Lali, Messi, a ver si tienen alguna foto juntos, si se conocen. Si tienen, ah, sí, miren, acá hay una foto que están juntos. Lali Espósito se disculpó con Messi por un video que subió a Instagram. Ok, así que esto viene de alta data, bueno, sí. Así que en algún momento se han visto, acá está Lali, Messi, bueno, sí, básicamente se conocen. Pero bueno, vamos otra vez a lo que estábamos hablando. Lo que pasó es que ella habló de que tiene un montón de famosos, bueno, no sé si famosos, tiene un montón de gente con quien tiene un poco más de intimidad en Mejores Amigos de Instagram. ¿Vieron qué? Por ahí para no mostrarlo para todos sus seguidores, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, tiene un grupo más reducido a quien le muestra algunas cosas. En ese grupo reducido está también Messi. Y se ve que ella subió unas historias un poquito pasadas de copas o no sé qué. Y Messi la vio, le dio mucha vergüenza y se ve que le mandó un mensaje. Pero bueno, vamos a ver el video porque está muy bueno. Pero bueno, vamos a ver porque, a ver qué hizo Lali. Cosas que digo, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie, ni que nadie diga qué le pasa a esta loca. Porque yo estoy un poco loca señora en la vida. Entonces, claro, subo cosas graciosas, qué sé yo. Y subo una cosa así como bizarra, graciosa de mi vida, jodiendo con un amigo, qué sé yo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Y digo, ay, me dio un poco de... Yo lo agregué a Mejores Amigos. Dije, me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social con mis amigos ahí como... Gritando. ¿Pero que ibas pedo? No iba pedo, pero parece que voy pedo todo el rato. Le dije, ay, Leo, Leo, te juro que yo no soy aquí todo el rato. Te quiero. Porque yo lo agregué. Porque dije, bueno, ¿cómo no voy a tener mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo? Pero bueno, Leo, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir. O sea, y le pide directamente, no me dejes de seguir. Y lo que pasa también, me parece que ahora volviendo a ver este video, que yo le puedo pensar que antes, no sé si antes, creo que también tiene que ver con la edad, que Mejores Amigos para ciertas personas significa subir fotos por ahí desnudos, fotos, no sé, en ropa interior, mostrando ciertas cosas que no puedes mostrar en Instagram común y corriente y los suben a Mejores Amigos. Fotos así como más privadas, no sé cómo decirlo. Entonces, tal vez viene por ahí la mano de que Leo la dejó de seguir o tuvo algún problema con Antonella en la intimidad. Y Antonella le dijo, déjala de seguir, no sé qué habrá pasado. Pero la dejó de seguir a Lali, ¿entienden? Vamos a ver, bueno, vamos a leer acá porque es muy interesante. Dice que son muchos los fanáticos que Leo tiene alrededor del mundo, pero en Argentina posiblemente Lali sea su mayor fan famosa. Claro, ella siempre dice que tipo, Lio es el uno, obvio, o sea, estamos todos de acuerdo. Siempre que le consultan acerca del jugador, ella lo hablaba de la cabeza a los pies, lo ama, pero un poco más de felicidad para ella, Messi la sigue en redes sociales a Lali. Pero no todo es color de rosas para Lali, quien en las últimas horas sufrió el rechazo de Lio Messi. No puedo creer, no puedo creer que... Nuestros dos máximos exponentes de Argentina se pelearon. No, ojalá que se dé cuenta y la vuelva a seguir, te lo pego por favor, Lio. Todo comenzó cuando la cantante de Diva visitó el piso del famoso programa español El Hormiguero, donde habló de su carrera y de su vida en general. Por alguna razón del universo surgió el nombre de Messi y Lali decidió contar esta anécdota. Así que con toda esta anécdota de mejores amigos y con mucha vergüenza, Lali miró directo a la cámara y le envió un mensaje a Messi directamente. Que es un programa, chicos, El Hormiguero, no sé como qué programa de acá de Argentina, pero es un programa, es como el más, más, más conocido. Incluso ese mismo día que fue Lali, por ejemplo, había un partido de fútbol y tuvo más rating El Hormiguero con Lali que el partido de fútbol, siendo que allá en España el fútbol es como acá en Argentina, que lo mira mucha gente. Así que realmente no sé, es probable que Messi haya visto el programa, ¿no? O que haya estado mirándolo en ese momento. Pero lejos de tomarlo con humor, o sea, esto de por favor, Lio, no me dejes de seguir. Lejos de tomarlo con humor, Lio reaccionó e hizo exactamente lo que Lali le pidió que no hiciera. O sea, la dejó de seguir en Instagram, dejando a todos boqueabiertos. O sea, al otro día cuando todos se fijaron que efectivamente la había dejado de seguir, fue muy shockeante. Lali, por su parte, no dijo nada acerca de la polémica reacción de Messi. Muchos creen que se trata de un movimiento gracioso del jugador. Ay, ojalá, ojalá, ¿no? Ojalá. Mientras que otros dicen que en realidad quien se molestó fue Antonella Rocuso. Bueno, mucha gente al toque que pasó dijo, ahí estuvo Antonella. Y le dijo, no sabía que Lali te tenía mejores amigos y la sacó. Pareciera ser desde afuera que Antonella no es una persona tóxica y que no es una persona celosa de su marido. Pero, bueno, déjenme dudar. Puede ser, puede ser que le haya dicho, che, no sabía que estabas en mejores amigos. Y le dijo directamente, dejala de seguir, ¿no? Para no aparecer más en sus mejores amigos. Ojalá, igual, que sea un movimiento gracioso como dice acá la nota de Paparazzi. Ojalá. Pero, bueno, lo que dice acá es, mientras que otros dicen que en realidad quien se molestó fue Antonella Rocuso. Y eso hizo que su esposa dejara de seguir a la cantante. No, Antonella, Lali no quiere levantárselo a Messi. Hay buena onda, pero no se lo quiere levantar. Y después también dice acá otra nota de Paparazzi que estoy viendo. Que dice, ¿por qué Leo Messi dejó de seguir a Lali y a casi todas las mujeres del mundo en Instagram? Así que puede ser que se le haya pudrido a Messi. Vamos a ver qué pasó. Esto no lo había visto. Dice que, bueno, esto de que Lali fue al hormiguero no solo para hablar de su carrera, sino que también habló de su vida privada. Y también aprovechó para contar esta anécdota que tiene con Leo Messi de los mejores amigos, bla, bla. Y después, Maite Peñoñori, siempre me cuesta mucho decir ese apellido, que es una periodista que, si no me equivoco, antes estaba en LAM y ahora está en Intrusos, dijo que Messi no solo dejó de seguir a Lali, sino que las únicas mujeres que sigue son esposas de amigos. Casi todos futbolistas, familiares suyos y de Antonella, de Rosario, Susana y Beyoncé. Todos los demás hombres. El motivo nadie sabe. Quizás sea un enojo de Rocuso. Dicen que, entonces, según Maite, porque para saber esto, creo que tenés que tener en cuenta a las que seguía antes y a las que sigue ahora, ¿no? Tenés que tener como, para poder diferenciar, o sea, para poder contrastar, ¿no? Pero bueno, acá se ve que sigue, por ejemplo, a Gimia Cardi, que Gimia Cardi es la esposa de Nico Vásquez, que Nico Vásquez y Messi se llevan. No sé si son amigos. Bueno, sí, creo que son amigos, ¿no? Bueno, sigue a Su Jiménez, por ejemplo. Sigue a Marcelo Tinella, reciente. A Beyoncé, claro, porque Beyoncé ya la sigue a Antonella y sigue a Lupo. Bueno, no sigue a mucha gente, sigue a bastantes pocas personas. 284. Pero bueno, acá está la prueba, la prueba fehaciente de que Leo la dejó de seguir a Lali. Y la verdad es que la Argentina está en vilo desde ese momento y ojalá que esto sea solamente una jodita y que Messi diga, no, Lali, te estaba jodiendo, te lo pido, por favor. Te juro, les juro que esto me daña. O sea, yo no estoy bromeando, les juro que me daña porque los quiero un montón y, a ver, Lali, te lo pido. La verdad es que tal vez Lali se equivocó en haber contado eso, en haber contado... Bueno, no era tan íntimo igual, o sea. Pero bueno, puede ser que Antonella se haya enojado, ¿eh? Yo, para mí, no está tan mal. Déjenme, si quieren, en comentarios a ver qué les parece. Porque me parece una anécdota genial porque yo lo vi a esto de que Lali estaba contando esta anécdota que tenía con Messi y después a los días Lio la dejó de seguir a Lali. Y yo dije como, no, era justo lo que Lali no quería y justo lo que sucedió. O sea, salió mal, salió mal. Pero bueno, yo creo que Lali no debe subir fotos así como muy... Igual no tendría nada de malo que suba fotos sugestivas y que Lio las vea. O sea, Lio está muy enamorado y ya. Antonella, vos tenés que estar segura de Lio. Pero bueno, ya estoy delirando, me parece. Ojalá que les haya gustado mucho este video. Si quieren, déjenme en comentarios a ver qué les parece y qué sienten. Y si sienten realmente que Lio y Lali son las dos mejores personas de este país. Y si no están de acuerdo conmigo, díganme quiénes son las dos mejores personas de este país. Yo, probablemente. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Estoy muy feliz que también este año la vamos a ver a Lali mucho más. Porque este año Lali va a estar otra vez en la voz argentina. Que no me acuerdo si habían dicho que en marzo me parece que van a arrancar a grabar. Porque ya están a full con todos los castings por todo el país. Así que bueno, y si van a ir, avísenme también. Así los vemos a su casting. Así que bueno, nada. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta acá en este video. Si quieren, déjenme un comentario, un me gusta. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción. En conjunto con muchos descuentos para que disfruten. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.